Los tres pilares, ¿quién más? Móvese, móvese, móvese What's up, mejor, shut up, yo Esta es la función perfecta y lo aclaman, come on, come on Y chamán, chamán, le doy, yo quemé a suquita y llego el exorcista Ante la mano que estoy pasando, listo, le doy, boom Ella dice, ha, le doy, boom Ella dice, ha, what's up, trap, what's up, trap Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a ser sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar Dale, ponte, suelta y no lo pienses más Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a ser sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar Dale, ponte, suelta y no lo pienses más Mueve tu cuerpo, dale, suelo, motiva el movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos a locar, pero bien relajado Tu cuerpo, dale, suelo, motiva el movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos a locar, pero bien relajado Muevese, bumbu mamá Muevese, bumbu mamá Muevese, bumbu mamá DJ V, JSI, somos la fusión perfecta, perfecta The Family, los tres pilares, tres pilares Teos, la firma, la firma yo ¿Quién más?